¿Dónde está Michelle Zoyfer? Erick Sabater La vez pasada, si mal no recuerdo, me sentenciaron por llegar un poquito tarde Son las 7 de la noche Posiblemente debimos haber llamado, estábamos en camino en un tráfico y pensamos que íbamos a llegar al tiempo correcto, pero lamentablemente no La señorita Zoyfer y el señor Erick Sabater están sentenciados Pasan directamente a sentencia Esta sanción empieza a correr desde el día lunes recién, señor De verdad no me parece justo Yo siempre he dicho que el amor para mí es lo más bonito ¿Qué está pasando entre ustedes? Estamos disfrutando, estamos felices, nos estamos apoyando Que eres tú que estás muy cerca No puedo creer que tu amor abrió mi puerta Una canción de amor La competencia será muy dura Y serán 8 los sentenciados Muy buenas tardes Comenzamos con combate Porque combate es ¿Cómo están? Buenas tardes a toda la familia peruana El día de ayer se podría considerar Lo que pasa es que estamos en junio, pero sale sol de verano Entonces no entendemos nada Así que vamos a decir buenas tardes Y dentro de 5 minutos decimos buenas noches Buenas noches Lo que sí tenemos que decir ya Es que ambos equipos ganaron el derecho a tener un comodín Esto les permitirá colocar como intocable a cualquiera de los combatientes que ellos consideren Ayer ganó el equipo verde Y ante ayer el equipo rojo Entonces por lo tanto lo que estamos viendo ahí es al equipo rojo tratando de llegar a un acuerdo Porque el día de hoy, esta noche, es noche de sentenciados Hoy vamos a conocer a 8 sentenciados y va a ser de manera violenta En cada una de las pruebas se van a enfrentar uno a uno Y quien pierda pasa directamente a sentencia Así de fácil Bueno, hay que recordar que ya tenemos a 2 sentenciados El señor Eric Zabater y la señorita Michelle Zoyfer Que a partir del día lunes va a correr esta sentencia La pregunta es Son 6 entonces y nos quedamos 8 Pero el día cuando nosotros son 6 o no Ah, Michelle y Eric Ah, eso es para decir, no, ya, ok Mañana hay eliminación Los 8 de hoy día, los 8 sentenciados que salen el día de hoy, mañana viernes ¿Mañana hay eliminación? Sí, se enfrentarán para ver quién abandona la competencia La próxima semana, así es Vamos a ver qué pasa entonces Mientras ellos piensan y deciden a quiénes consideran como intocable Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y luego venimos con más Porque es lo que más tenés ¡Vacán! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.